Hábitos y costumbres alimenticios que mejoran nuestra calidad de vida. Productos regionales de buena factura para mejorar la nutrición. Comidas doradas y comidas chatarras. Así son las cosas de buen comer. En el Centro 11 tenemos todo para cuidar tu salud. Gimnasio, natatorio, nutrición, kinesiología y mucho más. Todo en un solo lugar. Secretaría de Deporte y Turismo. Gobierno de Río Cuarto. Día de regresos. Hoy vuelve también Lautaro y las Torsac. Rocia, el hombre que nos enseña a comer. En la mañana así son las cosas. Comer sano, saludable. Estar flaquitos, como dice Susana. Con algunos logra el objetivo y con otros va a tener que seguir empujando el carro. Hay que seguir logrando. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Lauti? ¿Todo bien? Bien. Muchas gracias nuevamente por invitarme a formar parte este año. Así son. Y antes que nada también muy feliz día para todas las mujeres. Muy bien. Muy bien. ¿Alguna en especial? ¿Eh? ¿Alguna en especial? Sí, las chicas acá de piso, de mis compañeras, tengo muchas amigas. Creo que por el tema de mi carrera terminé teniendo más amigas mujeres que varones. Un piola bárbaro. Así es. Bueno, un beso grande a la mamá Patricia también. A mi mamá también. Sí, aquí siempre está haciendo el aguante. Que a veces me ayuda a metir algunos lineamientos de temas. ¿Ah, sí? Muy bien. Es como mi especie de productora, digamos. Claro, el oficio de periodista no puede evitarlo. No lo puede evitar, así que sí, sí, cada tanto me ayuda con algún que otro tema. ¿Con qué me va a torturar hoy? Hoy no. Hoy, como dijiste vos, venimos de regresos. Obviamente ustedes en ese sentido hace rato que ya han vuelto. Pero vamos a hablar un poco del tema de volver a la rutina. Sobre todo a cómo volver a la rutina a una alimentaria. Luego, sobre todo, de un periodo a veces de vacaciones. Cuesta, ¿no? Cuesta. Cuesta mucho. Cuesta, cuesta porque uno en vacaciones cuando baja toda esa vorágine diaria, sobre todo el estrés diario que uno lo tiene. Sí. O no todos, pero gran parte de las personas tienen un nivel de estrés diario alto. Y cuando llegan las vacaciones es cuando uno baja esos niveles estrepitosamente y es cuando obviamente más cesa, por ejemplo, con las actividades físicas. Muchas personas cesan con el ejercicio. Obviamente siempre al estar ya sea en la ciudad o al irse a algún lugar a vacacionar, uno se permite obviamente comer cosas diferentes, más aún si recurre a otro país, comía típica de ese lugar. Entonces lleva acá una alimentación diferente que desde mi punto de vista no está para nada mal. En ese sentido está bueno que la persona se dé un poco de tiempo para salir de la estructura en la cual uno está rutinariamente. Pero está bueno siempre tener las herramientas para cuando volver decir, bueno, cuando vuelvo y retomo sobre todo con aquellas personas, me incluyo dentro de ese grupo que pasan gran parte del día fuera de casa, ¿cómo me organizo ahí con las comidas? Porque en muchos de esos casos aquellas personas que directamente capaz pasan 12 horas a mate y agua, por ejemplo, y no comen almuerzo o algo muy a la pasa. Entonces la idea de hoy es dar un par de herramientas para aquellas personas, ya sea que son solas o en familia, con chicos que han retomado el ámbito escolar de cómo volver a organizarse en esa rutina alimentaria diaria con la cual uno a veces ya le dedica cada vez menos tiempo a la cocina y a la comida para que recurra siempre a las opciones de mejor calidad o más saludables. Sí, o usted, por más que suene el teléfono, que yo le hago una cosa. Sí, que suene el teléfono. Bueno, cuéntenos. Bueno. Yo siempre hago un... ...que a la hora a veces de, ya sea lograr un objetivo a la hora de venir a consulta o de buscar la generación, generar hábitos saludables, la clave son dos cosas fundamentales desde mi punto de vista. Primero es ser organizado. ¿Qué incluye ser organizado? Bueno, un poco eso se gestiona desde la compra que uno hace, ya sea en el mercado del barrio, en el súper, en el almacén, en el kiosco. ¿Qué está bueno siempre en esos casos? Contar con un stock semanal de comida para no caer en esa horágine de voy comprando sobre la marcha y es ahí donde qué cocino, qué como, bueno, y no como. Es mejor la compra semanal. Es mejor la... Planificada. Es mejor una compra semanal. Obviamente sabemos que hay ciertos alimentos, sobre todo todo lo que es más perecedero, estilo frutas y verduras, que eso a veces requiere periodos más cortos de compra. Pero hay familias que hacen desde una compra mensual grande con las cosas básicas a tener y aquellas, qué sé yo, enlatados, legumbres secas, cereales, fideos, arroz. Lo que pasa ahí, Lautaro, es el tema de la disponibilidad de los recursos, ¿no? Exactamente. Porque hay gente que trabaja mucho de changas y que junta la plata del día para poder comprar, ¿no? Esto de decir, bueno, voy a comprar para toda una semana. Muchos sabiendo que lo tienen que hacer, no lo pueden hacer porque no hay disponibilidad de recursos, ¿no? Exactamente. Y en esos casos es fundamental decir, bueno, en ese caso que estoy con esa disponibilidad día a día, en cuanto a dinero hablando, decir, bueno, apuesto a cosas simples y no tan caras desde ese modo. La cuota que nosotros siempre hablamos, algo muy fundamental en nuestra alimentación, como por ejemplo cereales como papa, arroz o fideos, que cumplen esa cuota cuando hablamos el año pasado de carbohidratos dentro de la alimentación. No son alimentos en ese sentido tan caros y que en el día a día se pueden cocinar y preparar. ¿Es bueno tener una rutina de alimentos? ¿Es una rutina o hay que variar? Esto de volver a la rutina, volver a comer siempre lo mismo que comimos antes o a las porciones. A las porciones. ¿Es bueno cambiar? Siempre es bueno, no solamente en el ámbito, hablando de mi punto de vista, en la vida, siempre es bueno tener una variabilidad o una variedad. Desde el punto alimenticio siempre es bueno porque es más diverso el aporte nutritivo en ese caso. Uno a veces siempre, en cuanto a porciones, trata de dejar lineamientos, como habíamos hablado, de incorporar algunas verduras, para incorporar ese aporte de fibra, sea cruda o a aquellas personas que las coman hervidas, al horno o los diferentes formatos. Que antes estaban baratas y accesibles y ahora es como la carne. Exactamente. No es igual que la carne. Bueno, yo a veces tengo diálogo con gente a veces que trabaja en el mercado por personas en común y es eso, hoy un día es un precio y la semana que viene es un disparo, hace no mucho, fue por ejemplo con la naranja. La naranja que era un cítrico de esta acción, que es un cítrico que uno dice, bueno, naranja en ese sentido tuvo un incremento casi del 50%. Tremendo, lo caro que trabaja. Exactamente. Exactamente. Entonces eso a veces... 400 mangos el kilo. Sí, exacto, eso es lo que me decían. Ahora, antes estaba un poquito incluso un poco más. ¿Qué barato va creciendo? Sí, pero antes ha habido casi 600. Exactamente. A poner un árbol de naranja en el patio. Sí, yo siempre... A poner un árbol de naranja es muy bueno. Y un nogal que tarda su tiempo, pero que te da esas nueces. Los nietos te van a comer nueces. Pero es una buena inversión al futuro si uno piensa tener familia, en ese sentido es una buena inversión. Bien. En cuanto a esa organización, a veces, ya sea en el día a día o semana, planificar esa compra. Para de última, siempre apostar a lo que esté más accesible y de estación, como siempre hacemos hincapié, que es lo más económico. Y en cuanto a la variabilidad, está bueno siempre que se pueda mantener. Si no, a veces, yo siempre digo, no pasa nada en aquellas personas que poco tiempo para cocinar, vorágine diaria, repiten lo de la noche al mediodía siguiente, es una buena herramienta también. Esto es decir, bueno, lo que me sobró de la noche lo llevo al otro día al trabajo. En aquellas personas que trabajan de corrido en muchos comercios o en lugares de la ciudad. Esa es una buena estrategia. Otra buena estrategia que también puede llegar a ocurrir, cuando pueda haber un periodo de mayor ingreso económico o lo que sea, siempre generar o cocinar algo de más. Y recurrir, hoy en día contamos con freezer, cosa que hace mil años atrás no estaba. El freezer en esa herramienta prolonga, es una herramienta que prolonga mucho la vida útil de un alimento. Desde una carne que uno la puede tener en la heladera dos o tres días a meses, dos o tres veces. Entonces, o una verdura que vos la cocinas y si la dejas en la heladera ya cuatro días, ya empieza a generar hongos. Obviamente, por el propio proceso de humedad que tiene también esa verdura. Entonces, ese hecho de cocinar de más muchas veces y dejar esa, como en muchos lugares lo llaman como un meal prep, dejar como preparaciones listas, ayuda mucho en ese ahorro de tiempo de volver a la rutina de trabajo todo el día y tengo poco tiempo para dedicarla a la cocina, por ejemplo. Y buscando recurrir, como ya vamos a hacer de vuelta hincapia, a disminuir ese consumo de procesados que hoy en día cada vez es más abundante en ese sentido. Bueno, no quiero, ¿le puedo dar tarea para la casa? Sí. Bueno, no quiero hacerlo pelear con sus colegas, que muchos están en este negocio. Pero cuando éramos chicos, había algo que cuando los padres trabajaban mucho, apelaban, que era ir a buscar la vianda. También. No sé si, no debes saber ni que estoy hablando. Sí, yo era uno de esos chicos. ¿En que iba a buscar la vianda? No sé si lo mandaban con, no sé cómo llamarlo, una especie de mochila gastronómica, que tenía tres recipientes, uno encima del otro, que entraban todos por el mismo agarrador, en donde uno te ponía el primer plato, el segundo plato y ya había postre. Y vos ibas y venías y me mandabas. Ah, yo tenía un entusiasmo cuando era chico, me encantaba eso. Un mes me duró el entusiasmo porque después comés siempre lo mismo con el mismo gusto. Hago esta introducción porque la vieja vianda de los años 70, le estoy hablando, ahora es la comida que se compra, nutricionista que te la mandan. ¿Cómo elegirla mejor? Exactamente. ¿Cómo hacerlo equilibrado? Bueno, cuando tenga ganas puede hablar de eso. Sí, totalmente. Hoy en día también muchas personas recurren. No hace usted eso, ¿no? No. Catering. Ahora se le llaman Catering. Mucho me lo sugerió, pero no, se le manda su tiempo y tiene que tener una estructura que acompañe y obviamente todo el aval bromatológico en ese sentido. Pero eso está bueno, el punto de pieza, porque yo tengo muchos amigos y muchas personas conocidas que recurren directamente a eso. Claro. Directamente. Sobre todo al mediodía. O aquellos que dicen, bueno, compro las dos, entonces una me queda a la noche. Y en su defecto, mucho lo que hace, si a la noche me junto, la friso, por ejemplo, tengo juntada que hay comida por medio, lo hago. Pero está bueno porque hoy en día hay una gran disponibilidad. Siempre muchos me dicen, si se borra, si gastas más. Exactamente. Eso es interesante analizarlo porque es a veces un tema de conversación. ¿Se ahorra más o no? En esa compra de viandas. Y a veces tiene, yo lo que veo, tirando un putapié, es que muchas personas capaz que tienen un gasto alto, sobre todo aquellos que realizan mucha actividad física, se terminan quedando cortas. Sí, sí. Porque a veces es una vianda orientada en muchos lugares al descenso del peso. Entonces, como mucha verdura, poquita carne y ahí. Y en otros casos, obviamente, es una porción acorde. Sí, a veces es como comidita de avión, ¿no? También una cosita chiquita. Bueno, eso también depende mucho de los lugares. Hay muchos, hay franquicias muy conocidas en ese sentido, no vamos a darnos mejores para nada. Bueno, perfecto. Pero es buen puntapié. Y está bueno eso para dar el puntapié también a la gente, que en caso de, como siempre ha hecho, vía WhatsApp o vía las diferentes redes sociales del canal, puede dejar puntapié de temas para que nosotros tratemos en el programa. Bueno, muchas gracias. Muy amable, Lautaro. Por favor. Nos pone muy contentos que vuelva a comer con nosotros. Bueno, muchísimas gracias. Lautaro y las torsas, Rocia. El espacio del buen comer en la mañana, así son las cosas.